¿Qué es GALIWEDER? GALIWEDER es un servicio que ha desarrollado el CITIUS de la Universidad de Santiago de Compostela y MeteoGalicia, que es el servicio de meteorología de Galicia, que permite traducir la aparición meteorológica a lenguaje natural, a modo texto, y por tanto hacerla elegible a cualquier persona. Es materialmente imposible realizar este tipo de informes para cada municipio, tenemos 314, o cada punto de la geografía. Vimos que era un campo de aplicación realmente de un enorme potencial y de interés práctico. Automatizar una tarea predecible y más o menos rutinaria y llevarla a un nivel de detalle, desde el punto de vista de acceso geográfico por municipios, que no sería viable desde un punto de vista económico, por los recursos humanos expertos que implicaría. Se han utilizado dos técnicas que nosotros hemos combinado, pero que habitualmente en la literatura científica han ido evolucionando en paralelo y a veces de espaldas una a otra. Una de ellas es el soft computing. Ahí hay metodologías y aproximaciones basadas en conjuntos borrosos para representar términos imprecisos, como nubosidad alta o cielos claros, y si una determinada situación se ha dado con frecuencia, poco habitualmente o algunas veces. Ese tipo de términos, que en meteorología son los más habituales, los meteorólogos en esencia son gente ambigua, deliberadamente en sus frases, se maneja muy bien con técnicas de soft computing. El soft computing se ha combinado también con la metodología típica de generación de lenguaje natural y forma parte de su primera fase. Pero una vez que sabemos qué hay que contar, tenemos que darle la forma y la corrección y la calidad lingüística necesaria. Construye narrativas o comentarios sobre variables meteorológicas, como son la cobertura nubosa, las temperaturas mínima y máxima, la precipitación, utilizando criterios típicos del experto humano, en este caso del meteorólogo, que nos ha ayudado con su conocimiento. Con esta aplicación tú puedes obtener la predicción meteorológica para cualquier ayuntamiento de Galicia o para cualquier punto del mapa que desees y lo que hace es transformar unos datos numéricos simbólicos a texto. Una vez cargados los datos, podemos observar la predicción para tres días vista, viernes, sábado y domingo, y adicionalmente, para todos estos días, tenemos una traducción de estos datos numéricos a texto con la predicción realizada por el servicio de Gallyweather. Podríamos buscar, por ejemplo, la playa de Barreiros, que está situada en Lugo, y observamos que en este caso no contamos con sol, sino que durante dos días el cielo va a estar nublado y al tercero sí que va a hacer sol. Comprobamos la diferencia que hay entre un ayuntamiento u otro dependiendo de los meteoros que tenemos indicados aquí. También tenemos la opción de hacer doble clic en cualquier otro punto del mapa que nos indica la latitud y la longitud de dicha ubicación y podemos pulsar el botón Meteo para obtener una predicción en ese punto concreto. Por ejemplo, aquí estaríamos en una de las calles de Vigo. La generación de lenguaje natural y particularmente los sistemas Data to Test solo han abierto un mundo de posibilidades nuevas. Empieza a aplicarse en muchos dominios y particularmente en el de la meteorología es relativamente reciente. Hemos hecho quizás un ejemplo magnífico de lo que supone investigar en aspectos básicos de la inteligencia artificial pero empeñarse en llegar a la aplicación y al servicio público que en este caso además es lo que es, es un servicio público. No ha habido ningún sistema, ni ningún proyecto, ni ningún servicio una combinación de los dos paradigmas. Estamos convencidos de que esta aproximación tiene un futuro tremendamente prometedor. Solo hay un servicio en el mundo que sepamos el Met Office británico que tiene algo parecido y que básicamente lo ha desarrollado en el mismo tiempo que nosotros. ¡Gracias!